Decía un presidente de Uruguay, Pepe Mújica, un hombre muy sabio, decía hay que invertir en educación, educación, educación y más educación. Nelson Mandela de Sudáfrica, un pacifista, decía la educación es el arma más poderosa de los pueblos. Yo tuve el privilegio, la oportunidad de poder estudiar hasta el doctorado. A mí mi educación me la pagó el pueblo de México porque estuve en universidad pública. Por eso yo quiero regresarle al pueblo de México lo que me dio y crear más preparatorias y más universidades para las y los jóvenes de nuestro país. Y además que sean gratuitos, nada de que las universidades públicas tengan colegiatura. La educación no es un privilegio, no es una mercancía, es un derecho del pueblo de México. Por eso más educación y más educación.